Justamente, ¿de dónde surgen estos principales bloqueos hacia el dinero? Cuéntanos, Ernesto. ¿Tu experiencia de dónde es que surgen todos estos bloqueos? Sucede algo muy interesante con el tema de la energía del dinero. Yo les sugiero que le llamen energía. No dinero a secas, sino energía del dinero. Así es como ella te reconoce. Entonces, por muchos siglos, la energía del dinero evolucionó a como la conocemos ahora. Hay que recordar que antes no existía como tal la energía del dinero. Se fue transformando, fue evolucionando. Todo esto se realizó por un medio de control. Vivimos en un sistema de esclavitud mental y física. Espiritual, también. También estamos en una matrix fuera del mundo material. La energía del dinero no es más que la fuerza de la fuente divina que te impulsa, energéticamente hablando, a que tú vayas hacia adelante conquistando la materia. ¿Cuál es la finalidad de conquistar la materia? Dominar la energía. La verdadera energía. Esa que no vemos, esa que no podemos sentir, que a veces no podemos tocar. Dicen las controversias científicas y espirituales que todos somos energía. Evidentemente lo somos. Pero, mientras nosotros tengamos estos sentidos, sobre todo el del tacto, pues no vamos a poder sentir la energía de manera ordinaria. ¿Por qué tocamos una mesa, tocamos un vaso y no sentimos de repente nada? Porque no estamos conectados con el universo. Cuando sientes a una persona, cuando tocas, perdón, a una persona, a veces estás tan desconectado del ser humano, de esa energía divina, que eres tú, que es el otro y que es lo que te rodea, que aún así puedes tener intimidad con alguien y no sentir su energía, no sentir ni su amor, no sentir ni su paz, ni siquiera sentir su odio. La energía del dinero es solamente energía. No es una moneda, no es un billete. Confundimos el dinero con un billete, ahora una tarjeta de crédito, de débito, números en la cuenta bancaria. La energía del dinero no es eso. Evolucionó. Nos pidieron cosas a cambio. Hicimos trueques en el pasado para poder obtener algunos bienes materiales a cambio de dar otros. Y todo eso fue evolucionando. ¿Para qué? Para controlarnos. Al final es un control. Pero ojo, la Matrix es el pertenecer, el poseer, ser, pertenecer y poseer. Tienes que ser alguien, tienes que poseer algo y tienes que pertenecer a un grupo. La Matrix siempre nos va a decir necesitamos esto de ti, dámelo, consíguelo. El tema aquí es que la energía del dinero, la religión, con la evolución de la humanidad en cuestiones religiosas no espirituales, designó a la energía del dinero como algo prohibido, como algo maldito. ¿Recuerdan esta frase que dice es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos? Eso no es más que chantaje y manipulación. ¿Para qué? Para que tú no vayas en búsqueda de la energía del dinero. Porque si tú vas en la búsqueda de la energía del dinero, entonces empiezas a pensar. ¿Por qué? Porque tus problemas se empiezan a resolver. ¿Cuál es un problema básico de la humanidad? El hambre, la sed. Una vez que tú tienes tu barriguita llena y que te quitas la sed, comienzas a curiosear en otras áreas. Con la energía del dinero tú puedes comprar conocimiento, puedes viajar, puedes intercambiar con personas de diferentes culturas tu información. Eso a las iglesias, en este caso a las religiones, específicamente a todas las religiones, no les conviene. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a autodescubrirte y empiezas a resolver tus problemas más elementales, vas a tener tiempo para pensar y para cuestionar otras cosas. Por eso la religión te encierra solamente en creer una fe ciega y no te salgas de ese libreto. Solamente crees en esto que yo te estructuro y en este Dios que yo te impongo. Eso lo defiendes hasta la muerte y no hay más que cuestionarse.